Lo femenino es un constructo absolutamente personal, vinculado a experiencias completamente individuales. No existe una regla escrita que defina lo que es femenino. Existen muchos tipos de voz femenina. Existen voces graves de mujer, y voces agudas de mujer. Algo que es primordial que aprendas, y que por tu cuenta vas a descubrir, es que la voz aguda no es necesariamente femenina, y que la voz grave no es exclusiva de los hombres. Una cosa es imitar y otra cosa es ser. Aquí vas a descubrir tu verdadera voz, no la voz que te has imaginado, o la voz que has deseado tener toda tu vida. Pero es muy posible que tengas el potencial de lograrlo. Eso, y de tener incluso dos o más tonos de voz de mujer. Lo más importante es que tu voz será tu propia voz. Tiene que expresar quién eres, cómo ves el mundo, y cómo lo proyectas tú, y nadie más. Por eso tu voz debe ser tu voz y solo tuya, no una copia de la voz de alguien más. La voz femenina es más que agudos o graves. Y también, es más que una mezcla de ambos. La voz femenina, es un recorrido armonioso de agudos a graves y viceversa. Es un transcurso de la vibración en tu laringe de arriba a abajo. La laringe es el órgano que produce nuestro sonido de voz. Imagina que tu voz es una cuerda que va de tu pecho, donde se generan los tonos graves, a la cabeza, donde se generan los tonos agudos. Algo que es primordial para empezar a cambiar la voz es ubicar esto de lo que te hablo, y que es la voz de pecho, cuando hablo de tonos graves, y voz de cabeza, para referirme a los tonos agudos. Ahora, imaginando esa cuerda, que es tu voz, ubica que los agudos nacen en tu cabeza, y los graves de tu pecho. Ubica cómo nacen los graves en tu pecho. Trata de anularlos intentando subir la vibración de esa cuerda hacia tu cabeza. Para comenzar a cambiar el tono de voz, es necesario que entrenes esa cuerda. Es muy sencillo. Es lo que hacemos cuando hablamos agudo imitando algo o alguien. Por el momento basta para explicar lo que es la laringe, y por qué es importante que consideres ejercitarla. Vamos lento pero muy bien. Más adelante te diré cuáles son los ejercicios más eficaces para cambiar la voz. Existen muchas técnicas para cambiar la voz. Las hayes de sencillos vídeos como este, hasta terapeutas profesionales, y fonéatras y los llamados coches. Pero la más efectiva es la que te voy a mostrar aquí. ¿Por qué digo que es la más efectiva? Pues porque con este método o técnica aprendiste a hablar como hablas ahora. Y que es la misma que usaron las chicas más femeninas que puedas imaginar. La de la repetición, imitación y reproducción de la forma de hablar de las mujeres de nuestro entorno. De la misma forma que reproducimos nuestros viejos patrones masculinos, alentados por la familia y la sociedad. Pero ahora vamos a reproducir o copiar, o imitar, los elementos femeninos que nos fueron reprimidos en nuestra educación familiar y social. Bueno, hasta en la escolar. Ahora vamos a observar a nuestras amigas, familiares, compañeras, conocidas y mujeres que admiramos. Y vamos a observar muy bien sus expresiones y su forma de hablar. Lo que nos gusta, lo que va con nosotras, lo que nos gustaría expresar. Es la misma forma en que aprendimos a obtener nuestra personalidad masculina. No lo hicimos conscientemente, pero así fue, y así aprendimos a ser quien un día fuimos. En este punto ya te habrás dado cuenta que uno es el tono de voz, y otra, es la forma de hablar. Es necesario que ambas sean femeninas para sonar naturales y sin esfuerzo al hacerlo. Si te das cuenta, las mujeres que vas a copiar, imitar o reproducir suenan naturales. No tienen una excesiva feminidad. No debes sonar afeminada porque afeminada no es femenina. Cuando detectamos la cadencia en la voz de una mujer, y por eso les pido que observen mujeres familiares de su entorno porque así es más fácil. Nos damos cuenta que podemos reproducirla más fielmente, y con un poco de práctica, sin ningún esfuerzo nos va a salir igual. Con el tiempo, nuestra propia personalidad le dará un color más personal a esas expresiones. Ahora que ya sabes cómo encontrar un estilo personal, para hablar con tu voz de mujer, es necesario hacer algunos ejercicios para cambiar tu tono de voz. Bueno, realmente el tono de voz no cambia, simplemente vamos a intentar subir nuestro tono de voz. Vamos a hacer nuestra voz más versátil. Este es el ejercicio que más te va a ayudar para subir tu tono de voz. Este es el ejercicio que más te va a ayudar para subir tu tono de voz. Este ejercicio es el que mejor prepara tus cuerdas vocales, porque te hace usar tonos agudos, que no percibes al realizarlo. Este ejercicio abre tu garganta, y la pone en un estado más óptimo para alcanzar tonos más altos a los habituales. No dejes de hacerlo, hazlo en la ducha, relajada en tu casa. Te recomiendo hacerlo cada vez que puedas. Otro ejercicio que te recomiendo es cantar. Canta siempre que puedas, de preferencia que estés cómoda y relajada. Y trata de alcanzar los tonos más altos. Cantar es el segundo ejercicio más importante para cambiar la voz. Canta con un piano, o alguna aplicación de afinador, para que emites tonos agudos exactos, y puedas asombrarte con tus progresos. Grábate con el celular regularmente. Y no te gusta cantar, o te resulta un poco incómodo, la opción de la aplicación es lo mejor. Reproduce los tonos de un piano o de un afinador. Ve de graves a agudos y viceversa. Te vas a sorprender de lo cerca que siempre has estado de tu verdadera voz. El siguiente ejercicio es más relajado. Y se trata de leer en voz alta. Aquello que has observado en las mujeres de tu entorno, y que va contigo, y que te gusta para ti, puedes ensayarlo en una lectura, que principalmente tenga personajes femeninos. Trata de ser lo más teatral que puedas. Trata de darle voz a cada personaje femenino. Experimenta tu voz de enojada, tu voz de mal humor, tu voz de cándida enamorada. No importa lo que desees probar. En este punto no existen reglas, y esto también se trata de imaginación. Mediante la lectura puedes exagerar aspectos femeninos en los personajes, puedes encontrar diversos tipos femeninos de voz en tu propia voz, y pulirlos. Y puedes pulir tu propia forma de expresarte y hasta tu propio movimiento también. Mezcla la lectura, y ponle un poco de teatralidad como condimento. Puedes tomarte un tiempo para exagerar, y de esa forma, darte cuenta de tus alcances y potencial. No tengas miedo de exagerar solo un poco. Exagera un poco mientras ensayes, mientras leas. Vas a descubrir que una vez alcanzado cierto nivel, puedes tener, aún, más potencial. Ya casi vamos a terminar con esta muy breve introducción. Si el video te ha gustado, oye, por favorcito apriétale el me gusta. Y si te interesa el canal, no dejes de suscribirte y activar la campanita para enterarte de la publicación de nuevos videos. Por último, los tips que me quedan por decirte es que en este camino de tu cambio de voz, cualquier mujer es tu guía. Escúchalas, obsérvalas, haz tuyo todo lo que vaya contigo. Practica con gente de tu confianza. No practiques sin avisarles, es muy importante. La mayoría de las personas viven con tantas cosas en la cabeza, que no tienen tiempo para observar detenidamente. Si tú llegas con alguien y comienzas a practicar, es posible que la otra persona, que no sabe nada, se extrañe o la tomes desprevenida. Su reacción puede hacerte echar para atrás y no ayudarte mucho. Por eso, y solo por eso, es importante practicar de forma cómoda y usar nuestros adelantos, en un principio, en un entorno que podamos manejar emocionalmente. Ya después, con el tiempo, vas a tener la completa seguridad de estar haciendo bien, aquello para lo que naciste. Ser mujer. El último consejo es que, el cambio de tu voz, es similar en espera, a tu cambio de imagen. Puede parecer una tarea interminable al principio, pero te vas a sorprender cuando veas que ya estás ahí. Así que practica, practica todo el tiempo que puedas. Practica hasta que superes tus propias expectativas. Ya lo has hecho antes. No es nuevo ni imposible para ti. Entre más uses tu voz y tus adelantos, más pronto se va a instalar en ti ese chip. Más pronto estarás acostumbrada a ser tú. Muchas gracias a todas, por habernos acompañado hasta aquí. Si el video te ha gustado, por favor, pon la manita arriba para buena suerte, y suscríbete. Activa la campañita, y déjanos acompañarte en la aventura de tu transición. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, el alma, no se equivoca. ¡Gracias! ¡Gracias!